diferentes entidades han entregado advertencias del año 2020 que la onu por ejemplo ha entregado este tipo de advertencias también lo ha hecho la universidad de chile prestigiosa universidad este año 2021 sumado a ello varios científicos han apuntado a que el cinturón de fuego podría haberse afectado con un terremoto gigantesco un 9.0 hay varios puntos y varios países que se han informado respecto a los que podría ocurrir allí el eventual terremoto vamos a ir revisando también la situación sísmica porque hay varios países que podrían verse afectado dentro de poco por la actividad que se está dando en islas sandwich donde se está generando una gran cantidad de terremotos recordamos que varios expertos han advertido de esta amenaza incluso de tsunamis que podrían provocarse en diferentes lugares del planeta según ellos existe una gran posibilidad de un 9.0 que afecte a américa latina principalmente se verían afectados países como chile ecuador guatemala seguidos por costa rica nicaragua el salvador así lo anunció la onu el 2020 y es curioso que estén ocurriendo varios terremotos ya en diferentes zonas tanto américa latina como el caribe han sufrido estas consecuencias hace muy poco veíamos el terremoto de haití que dejó unos daños tremendos muchos fallecidos en el lugar de acuerdo a estos datos informados podríamos vernos afectados también en el cinturón de fuego varios países allí con un gran tsunami y eso lo anunció la universidad de chile con olas incluso de 35 metros y podría haberse afectado varios países principalmente colombia ecuador perú y chile con terremotos bordeando los 9 grados esto afectaría bastante de la misma manera terremotos anunciados hacia japón por otros científicos los que podrían provocar tsunamis que afecten a chile y américa latina en general por lo tanto hay que estar muy atentos a lo que está gestionándose en este último tiempo en el cinturón de fuego vamos a ir revisando y analizando con el mapa las posibilidades de que ocurra un evento grande ya que hay una actividad algo inusual hacia islas sandwich donde como decía van varios terremotos potentes 8.1 se han repetido varios de 7.0 6 puntos y algo por lo tanto atentos vamos revisando como vemos acá en el mapa el sector de islas sandwich se está viendo afectado por grandes terremotos el 7.5 ahí lo estamos observando las diferentes magnitudes que se han generado en ese sector ahí está el 8.1 a 48 kilómetros de profundidad que ocasionó un tsunami en la zona 6.9 6.8 los más recientes 7.1 el día de ayer a sólo 14 kilómetros de profundidad y 6.3 es decir se viene generando una gran cantidad de sismos en la zona principalmente desde el 12 de agosto hasta el día de hoy no ha parado de moverse este sector acá le muestro el gráfico de la gran cantidad de sismos ocurrido en la zona y lo que están ocurriendo incluso el día de hoy de 5 grados 4.5 y varios otros sumándose a la gran cantidad de sismos generados en este sector qué está pasando acá hacia dónde podría migrar esta energía hacia dónde podría ir en lo que vamos a ir revisando si revisamos lo que ocurrió primero todo comenzó en alaska con el 8.2 ese día 29 de julio finalizando el mes después hubo prácticamente un 7.0 varios otros sismos similares sobre 6 en alaska este fue por ejemplo el 14 de agosto luego de ello la energía se fue como le habíamos dicho los vídeos anteriores que iba a migrar hacia el sector de islas sandwich principalmente y hacia allá se fue la energía y ha comenzado todo en esta zona por lo tanto producto de esta gran cantidad de sismos sumándose a ello lo que son las tormentas geomagnética que ya vamos a revisar esa situación es muy probable que tengamos nuevamente actividad fuerte en esta zona principalmente lo que es japón rusia alaska y las aleutianas son las que se van a ver afectadas pero también hay otra energía que se está generando hacia estas zonas de acá hacia lo que es indonesia el océano índico hacia todo este sector que podría hacer ver afectado a países de latinoamérica vamos a ir revisando esto pero también ese día 14 de agosto se dio un terremoto bastante fuerte que dejó muchos daños en haití de 7.2 a sólo 10 kilómetros de profundidad terremoto que afectó grandemente al país y como ustedes ven esto se podría dar la migración de esta energía venirse a esa hacia la zona de filipinas indonesia principalmente hacia estos sectores en lo que se va a ver afectado en estos últimos tiempos vamos a ir observando la situación que se ha ido generando acá por lo tanto antes del terremoto de lo que fue haití se dio el sismo en estas zonas de indonesia en filipinas acá vamos a revisar a pinchar en el sismo que está bien abajo son de 7.1 en filipinas eso se dio el día 11 ya habíamos advertido para estas zonas que podría moverse algo porque la energía iba a emigrar hacia estas zonas y después de este terremoto de 7.1 se da uno muy similar acá de 7.2 en haití unos días después solamente tres días después se genera un evento fuerte por eso hay que estar muy preparados y también por la actividad que se viene generando con esto que se está dando hacia estas zonas más hacia lo que es indonesia se empieza a mover bastante en méxico con una gran cantidad de sismos afortunadamente no ha llegado la energía de golpe fuerte pero hay muchos sismos en el lugar y también los sismos que se han ido hacia lo que es la zona de california zona que también se movió el día de hoy en california con un 4.0 en esta zona como habíamos dicho acá es la el área que se está moviendo más hacia los ángeles san diego mexicali en la falla san andrés se da este movimiento se remece la falla por lo tanto son áreas que hay que prestarles atención es una falla que ya tiene caducidad y podría generarse también terremotos cosa que ya lo han dicho varios expertos tanto órego en la zona de cascadia como la zona de california podrían verse afectados por terremotos fuertes y también esta zona en donde está la falla de la new madrid son son las que están muy muy afectadas y que no han ocurrido terremotos hace mucho tiempo allí terremotos fuertes por lo tanto se espera que se libere la energía en algún momento tenemos actividad también en méxico en varios sectores como les decía incluso este día de hoy 23 en que estamos realizando este vídeo para informarte de lo que ha ocurrido generalmente en el planeta y se han dado varios sismos en guatemala hacia el norte de chile también y quique san pedro de atacamas áreas que están avisadas también por los expertos que son las zonas que se podrían generar los mega terremotos tanto chile perú ecuador y colombia son las zonas que estaban avisadas y también la zona centro hacia lo que es principalmente valparaíso viña del mar darse un terremoto muy fuerte allí en esos sectores también navidad son las zonas principalmente que se podrían dar algún terremoto eventualmente mayor es lo que indican los estudios que han realizado varios expertos lo mismo han apuntado hacia japón que es un área que se podría dar terremotos fuertes y muchas veces los terremotos que son muy potentes nos pueden afectar a nosotros con algún tsunami y obviamente afectar a toda esta área que se encuentra en la zona el otro estudio que se realizó hacia el estrecho de gibraltar apunta hacia marruecos y españa que se podrían generar tsunamis con olas de 6 metros y es el área que hoy en día ya comienza a moverse bastante hasta este día de hoy va una gran cantidad de sismos en este sector hay una especie de enjambre sísmico acá que se viene dando hace bastante tiempo y no han cesado por lo tanto son sismos pequeños pero allí están y los estudios apuntan que algo se está produciendo en esta zona y podría haberse afectado entonces tanto españa como marruecos principalmente con un terremoto potente acá así que hay que prestar atención a lo que está sucediendo a nivel planetario tenemos mucha actividad sísmica y volviendo al cinturón de fuego observamos que está con una actividad bien alta y con las tormentas geomagnéticas que se están generando en este día de hoy hemos tenido tormentas fuertes que han coincidido con los terremotos y para el 25 de agosto se viene otra así que hay que estar preparados atentos a ver qué país le va a tocar moverse fuerte con estas tormentas geomagnéticas así que atención hay también argentina la zona norte se ha movido bastante vamos a estar pendientes de estas tormentas geomagnéticas que afectan bastante y que vienen al parecer en aumento por eso tal vez estos científicos estos expertos tanto la onu como los sismólogos han apuntado a que se va a dar un aumento de terremotos ya que se está viendo también un aumento de tormentas geomagnéticas que están llegando a nuestro planeta